Hola, ¿qué tal están todos? Revisamos qué es lo que ha pasado en la fecha 9 de la Copa Simón Bolívar que se está jugando en el Beni. Primera fase, pues a las 5 de la tarde, el día de hoy, Universitario del Beni derrotó 5 a 1 a Bor, un partido que simplemente era por cumplir. Germán Bouch perdió 0 a 1 ante Alianza Beni, con este resultado Alianza Beni clasifica y en el otro resultado San Lorenzo empató 1 a 1 con 3 de febrero. Resultado que también favoreció a 3 de febrero. Así es que las posiciones quedaron así, Alianza Beni tiene 22 puntos, 3 de febrero 21, San Lorenzo 16, Universitario del Beni 9, Germán Bouch 8, Bor 0. Solamente falta la última fecha por jugarse y ya está decidido que Alianza Beni y 3 de febrero clasifican a la fase 2 de Copa Simón Bolívar o fase de grupos. Falta definir pero quién va a ser Beni 1 y Beni 2. La siguiente fecha San Lorenzo vs. Universitario del Beni, partido simplemente por cumplir. Germán Bouch contra Bor también por cumplir y justo se enfrenta a la Alianza Beni vs. 3 de febrero. El ganador de este partido va a ser Beni 1 y el perdedor va a ser Beni 2. Ahora sí empatan, Alianza Beni es Beni 1 y 3 de febrero es Beni 2. Pues bueno, así se está resolviendo lo que es la Copa Simón Bolívar 2024 en el Beni. Así es que ya están clasificados, Alianza Beni y 3 de febrero. Para los que preguntan por qué solamente dos equipos del Beni, pues solamente son seis equipos. Lo mismo pasa con Oruro donde solamente son seis equipos y lo mismo pasó con Pando donde también eran solamente seis equipos. Ahora, si tienes siete equipos como en Santa Cruz, pues clasifican tres o ocho equipos como es la mayoría de los departamentos. Pues bueno, nos vemos. Yo supongo que el día viernes o el día sábado va a ser ya la terminación de esta primera fase en el Beni. Lo han hecho simple en el Beni y eso es lo interesante. Han definido una sede, se han ido por una semana todos los equipos. Dos semanas ha tardado. Santa Cruz todavía va a tardar dos o tres semanas sin terminar el suyo.